Hoy, en mis primeras citas, estamos con Diego Camargo, el comediante. Yo a Diego lo conocí cuando estábamos en la universidad. Estudiábamos juntos comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana y estaba haciendo sus primeros pasos como cuentero. Hizo una colaboración muy especial para mi libro. Se llama A por los locos y quiero leerles un pedazo del texto de Diego para que empecemos a hablar de A por los locos y de esas locuras que nos dan a todos y de esas primeras veces que nos marcan el ánimo. Entonces, el texto dice, de poetas y locos, todos tenemos un poco. La primera vez que oí esa frase, creí que era una fórmula de amigos hippies para levantarse a alguna colegiala desprevenida en una noche de chimanea y vino caliente. Pero en los últimos años, he podido descubrir que realmente se trataba de una premonición sobre el advenimiento de las enfermedades mentales en el siglo XXI porque me di cuenta que hoy día estamos reados de locos por todas partes y que incluso existe la posibilidad de que todos tengamos algún bicho que nos carcome el cerebro. Diego, ¿qué tanto tienes de locura? Yo creo que todos tenemos mucho de eso, todos, todos, porque yo creo que es que al principio, y eso es lo que decía era cierto antes, como que el tema de las cosas y las vainas mentales como que no existían, como que uno siempre, ah, eso es un tío loco, ya todo el mundo era loco, pero hoy hay mucha gente y conoce a uno muchas personas que tienen enfermedades o condiciones mentales diferentes, desde la bipolaridad, las depresiones son cada vez más comunes y se da uno cuenta que todos los amigos de uno sí están locos. Yo tengo amigos que han estado, por lo menos seis que han estado en clínicas de reposo y en clínicas mentales curando sus dolencias. Y creo que es sano como que todos sepamos que nos puede pasar. Eso es como ir al médico, o sea, tener, ir al psiquiatra o al psicólogo debería ser como ir al médico de vez en cuando. Yo tuve mis primeras citas con psiquiatras este año, había estado antes en psicoanálisis y en psicólogo, pero con psiquiatras este año sí, sí tuve, me diagnosticaron con una depresión severa a principios de año y se da uno cuenta que en efecto a cualquiera, a cualquiera de nosotros le puede pasar cualquier cosa. Y obviamente uno de mis mejores amigos es Tiene Trastorno Hipolar Afectivo, que es un comediante que se llama Gonzalo Valderrama. Tengo amigos esquizofrénicos, tengo, hay de todo, hay de todo por todos lados. Qué horror. Diego, eso iba a preguntar. En los comediantes también hay mucha locura por la misma creatividad, porque tenemos el caso de Santiago Alarcón que ha confesado que ha sufrido depresión, del mismo Gonzalo Valderrama del que tú dices, el mismo Suso ha confesado a veces que ha sufrido depresión. O sea, si hay como algo así que los une por ser comediantes y por ser creativos. Yo creo que incluso más allá que la creatividad es que para la comedia hay un bicho, hay una cosa, hay un estado mental que te obliga a ver las cosas que fallan en la vida, porque la comedia se trata de eso finalmente. Toda la comedia sale para mí de tres preguntas que son, ¿Qué no entiendo el mundo? ¿Qué me emberraca el mundo? ¿Y por qué no tengo un lugar en el mundo? Y para darte cuenta de esas cosas tienes que tener una programación mental de encontrar lo que falla, de ver lo que no está funcionando bien. Y eso está ligado obviamente a una cosa de darte cuenta que las cosas no son chéveres normalmente. Entonces la mayoría de comediantes en efecto, Suso por ejemplo también somos muy amigos y las depresiones de Suso también son muy severas. Y Frank Ramírez el flaco es otro comediante que ha tenido también depresión. Yo creo que es muy común y si tú miras el historial incluso los comediantes griegos, Jim Carrey cada rato está metido en cosas para curarse la depresión. Hay comediantes que se han matado por culpa de las depresiones. Y yo creo que eso ahora yo con un psiquiatra se llama el síndrome del fuego en las entrañas. Esa capacidad o esa condición de ver el mundo distinto, de darte cuenta de lo que no falla, de lo que falla, de darte cuenta de las cosas que son diferentes, pues hace que seas mucho más sensible a esas cosas y al mundo y al universo que te rodea. Y la mejor forma de pelear con eso es riéndose de eso. Entonces la comedia termina siendo una terapia y la válvula de escape de todas esas cosas. Ok. ¿Qué es lo más loco que has hecho, Diego? Así la locura de comediante. Dejar mi carrera seria para volverme comediante. Yo creo que fue una decisión que requería mucha, que era muy arriesgada en una época en la que no había comediantes casi. Cuando yo empecé a ser comediante solo estaba como en la industria, Antonio Sanín y Andrés López. Y tocaba empezar desde cero. Yo recuerdo que yo al principio, cuando hacía shows y tenía que hacer como prensa y explicar que iba al show para invitar a la gente, a mí me tocaba explicar qué era lo que yo hacía. Yo llegaba a una entrevista en radio y me decían, ¿pero qué es stand-up comedy? ¿Qué es esa cosa? De hecho, todavía no lo saben pronunciar. Hay gente que dice que es stand-up comedy o standing-up comedy. Todavía me decía Julián Arango que lo invitaron una vez a un show de mis tangas comedy. O sea, la gente ni siquiera sabe cómo se pronuncia eso. Pero eso es, digamos, una respuesta romántica, ¿no? Porque locuras reales y producto de la enfermedad a principios de este año, cuando estaba con la crisis depresiva, sí creo que es lo más que he hecho. Y es que durante tres días no me paré de la cama. Hubo tres días en los que no era capaz de moverme. Yo me había separado, hacía muy poco. Y tenía un pocotón de dudas y de miedo sobre el mundo y lo que podría venir. Y duré sin pararme, sin moverme. De la cama mucho tiempo, muchos días, ni para ir al baño. Y ya después, después, no en ese momento, yo simplemente sentía que estaba muy cansado, pero después entendí que eso era un cuadro de depresión típico, digamos. Que como que esto es una de las formas en las que se manifiesta una depresión profunda. Diego, y cargando una depresión, ¿uno cómo hace reír a los demás? Es muy difícil, porque eso se lo hace. Sí, y tu trabajo es hacer reír. Claro, sí, pero también termina siendo esa válvula, ¿no? Esa forma como de lidiar con la tristeza. Es raro, pero te cura. Hacer comedia a mí me cura. A mí me devuelve las ganas, digamos. Y, de hecho, en los momentos más duros, cuando, qué sé yo, mi papá murió hace cinco años, tuvo un cáncer que duró tres meses, digamos, ya desde que eso lo diagnosticaron hasta que falleció. Y los días previos a que se muriera, yo me subía a los shows. Y para mí era eso, era de alguna forma obligarme a, a través de hacer reír a la gente, hacerme reír a mí. Y, entonces, sí, la comedia me salvó. Una vez me preguntaron que, 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 me dijeron que mi trabajo era muy chévere porque era hacer que la gente se olvida, se desolvidara de sus problemas por un rato. Y yo decía, no, mire, ese es el trabajo del whisky. El trabajo mío es hacer que usted se ría de sus problemas. Diego, Garzón, Jaime Garzón, cuando yo era amiga de él, me decía que era también un poco pesado llegar a una fiesta y que todo el mundo, ay, llegó el que hace reír, llegó el comediante, ay, cuente un chiste. ¿Eso abruma? Mucho. Mucho. De hecho, Garzón decía, Jaime, decía que, 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 que eso no le pasaba sino en esa profesión. Que nadie llegaba a ver a un boxeador y le decía, ay, va a pegarme, me pegó un puño. Sí es, sí es, sí es, claro, es, es abrumador. No es jarto porque finalmente como que la, como que la, 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 para eso está uno, ¿no? No, pero sí es raro que todo sea, todo sea, vengan y éganme a reír, por favor, éganme a reír, écheme un chiste. yo siempre la respuesta a mí me dice, a mí me da mucha fe es que yo gratis soy muy aburrido yo no lo logro pero sí, siempre hay como esa expectativa, yo me imagino que lo mismo pasa con los médicos, un médico no puede ir a una fiesta en paz porque tú me decís, ah mire que es quien están besándole aquí, ¿qué podrás hacer? yo no soy de la gente que tiene ganas de de consultas gratis y de shows gratis sin tener que pagar la boleta, compren la boleta y felices de eso vivimos nosotros Diego y tu hija, Ana, ¿se ríe a tus chistes? no no, 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 le parezco el tipo más aburrido el menos chistoso le parece que el humor de vez en cuando se ríe pero realmente no ella casi no va a mis shows, digamos que no tiene se pone nerviosa pero no sabes que no nunca le ha inspirado así como mucha risa a lo mío le parece como como medio bobo la verdad, le parece que es y pues en efecto yo trato de ser un comediante como idiota aparte de la de la comedia mía es sale de la idiotez entonces ella no y sobre todo detesta el hecho de que de que los amigos y los papás de los amigos son fans entonces como que no no le gusta hablar del tema cuando yo estaba en Masterchev todos los días le preguntaban que si yo iba a salir que cuánto me quedaba para salir entonces ella decía no mire, no tengo ni idea eso es el trabajo del señor yo a mí no me pregunten un carajo entonces sí para ella se vuelve un poco abrumador también el tema y y y prefiero mantenerlo aparte nosotros nunca hablamos de comedia pues me pregunta obviamente si estoy de viaje y hablo con ella todos los días pues le digo dónde estoy y me pregunta cómo me fue y a qué hora llego al hotel entonces el tipo de cosas de ella le parece que que el humor mío no no conecta con nada ella no la hace reír para nada ella tiene humor ella sí mi hija tiene muy muy buen sentido el humor es muy divertida conmigo no conmigo súper seria pero la he visto y la he espiado con sus amigas y es una es una tipa muy divertida es muy chistosa y es y es payasa además es cuando era chiquita era muy payasa cuando tenía porque hasta los 6 años hasta los 8 años payaseábamos mucho y ella era muy payasa y tú empezaste Diego también chiquito con ese humor o sea fue una cosa que descubriste a qué edad y a qué edad descubriste que me volví famoso con esto yo siempre fui payaso siempre a mí siempre me gustó ser 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 payaso y ser canzón hacíamos unas poleas por la casa con mi hermana con hilos por todos lados y conectábamos un ratón ahí falso para jalarlo y que mi mamá se asustara o con mi papá mi papá era terrible entonces mi papá se conseguía una caneca entonces teníamos una finca en Santa Marta y hubo una vez que habían visto un jaguar cerca de la casa y él se escapó y se consiguió una caneca e imitaba el ruido del jaguar y la gente se asustaba entonces en la casa el día de los inocentes era una pesadilla porque cada uno le hacía bromas a todos los demás y era yo recuerdo que había una de mis favoritas que era abrir un huequito un huevo sacar todo el relleno del huevo y volverlo a rellenar con algo extra con una vez lo rellené con aguardiente así como que siempre hacíamos ese tipo de cosas y nos demorábamos horas fabricando el humor y eso a mí me permitió como entender que el humor tenía una estructura detrás y en el colegio cuando nosotros nos vinimos de Santa Marta nos fuimos a Bogotá a vivir pues yo era el niño raro entonces siempre me la montaban entonces era como el que no empataba en ningún lado y el humor y hacerlo reír se volvió para mí como la herramienta de supervivencia entonces yo a través del humor empecé a tener amigos y hacerme amigo además como de los malos del colegio y se volvió eso se volvió para mí una herramienta realmente digamos que como cuentero tenía estaba más o menos reconocido pero cuando decía hacer stand up obviamente empezó ya la cosa muy más en grande como un negocio digamos en serio como un trabajo y una profesión de verdad y por supuesto cuando sacamos al aire comediantes de la noche pues ya fue ya fue ese momento digamos como en el que hay reconocimiento de la gente cuando yo dirigí el programa yo era el director y sabía que iba a ser una cosa muy muy grande y sabía que iba a gustar y sabía que iba a ser importante digamos y el humor empezó siendo una forma de defensa de defenderme el bullying de hecho el humor a mí era mi era mi escudo contra el bullying y te hacían bullying ¿por qué? ¿por gordito? ¿Diego? ¿era una...? Por gordo por gordo por costeño por raro porque venía a la costa entonces primero era el niño raro luego entonces cuando era gordo era grande gordo porque leía entonces era así como ese bicho raro que no tiene muchos amigos siempre fui muy siempre fui muy muy niño entonces cuando íbamos a jugar fútbol había un grupo que no jugábamos fútbol sino que jugábamos como que a la guerra y les parecía a los otros una pendejada entonces siempre el niño hay niño que aparentemente piensa distinto pues se la montan por raro por distinto un poco como que la gente está programada para eso y yo siempre fui súper enemigo de la alienación de la gente como que sigue las mismas cosas y eso era una amenaza para ellos entonces me la montaban mucho y eso tocaba hacer los revistas para que no jodieran también sirve para conquistar el humor o no en la juventud te sirvió para eso sí claro que sí claro que sí porque pues el humor sirve para todo pero sobre todo como en la yo nunca fui un tipo muy muy exitoso digamos en la universidad ni en el colegio pero sí funcionaba sí funcionaba porque además cuando lo combinas con la emotividad y con la emoción y con la cercanía pues ya eso está muerte absoluta pero sí haces reír a alguien y le entras al corazón no hay nada que hacer no hay nada que hacer y pues ahora que estoy separado pues no sé espero que me sirva en algún momento para ver si puedo salir otra vez con alguien Diego ¿a ti quién te hace reír? tú haces reír a mucha gente pero ¿a ti quién te hace reír? yo creo que la persona así como que la veo obviamente a mis amigos comediantes pero con el flaco con Frank Martínez que es el el que está conido en Masterchef digamos el flaco Frank yo creo que es el tipo que más más me hace reír en la vida él y ya estamos juntos y no paramos de reírnos es ridículo o sea como que la gente ya dice puta ya no más por favor dejen en serio concéntrense en alguna jugada ¿cómo hacían ustedes en las grabaciones de Masterchef con ese humor y con esa risa todo el tiempo ¿cómo hacían ustedes era terrible el flaco y yo todo el tiempo con todas las pendejadas posibles cuando estábamos en el normalmente cada Masterchef teníamos mucho tiempo grabamos de lunes a sábado de 8 am a 8 pm eran 12 horas en un estudio y éramos muy amigos había un grupo que éramos Gregorio Pernilla el flaco Emanuel Esparza Piti Camacho y yo que nos hacíamos teníamos como un escondito un hueco que era por allá donde guardaban la escenografía de las novelas y tal y ya nos sentábamos a echar carreta fue muy chévere yo creo que la razón por la que nosotros duramos tanto en el reality con el flaco es porque como nos la pasábamos y nos dedicábamos a hacernos reír no nos dábamos cuenta de las cosas de las cosas como feas de la convivencia y tal nosotros vivíamos riéndonos todo el tiempo y nos valía 5 el resto y pues eso a mí me hizo muy feliz y me alegró mucho y al flaco también Diego como sabes mi libro se llama Mis primeras citas ¿cuál ha sido tu primera cita más curiosa en la vida? por ejemplo la de Piti fue con La Chilindrina la de Harold Trompetero fue con Gabo sí la mía fue con el señor Barriga yo creo que estamos hablando de Harold justamente de tu entrevista y de la salida con Gabo yo creo que la mía fue con el señor Barriga también me habían contratado en RCN para presentar un reality que se llamaba RCN Televisa en todos los países de América Latina para celebrar los 80 años de Roberto Gómez Bulaños entonces yo era el presentador y los jurados dentro de los jurados estaban Janet Balman que nos hicimos muy amigos con Janet en esa época y el señor Barriga Edgar Vivar entonces el primer día que conocí al señor Barriga me pareció un tipo muy culto porque además es un tipo de verdad muy culto es un tipo que sabe mucho de cine de literatura y le gustaba mucho el vino entonces duramos 15 días con él viajando por Colombia grabando el reality y Edgar Vivar y yo nos quedamos hasta las 4 de la mañana 3 de la mañana siempre en los bares de los hoteles o en el lobby del hotel en algún bar tomando vino y hablando y nos sentamos juntos en los vuelos entonces fueron 15 días que no nos separamos él y yo y que la pasamos muy rico muy 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 rico y ya después quedamos como que listos hablamos y nos hacemos cuando vayas a México yo te recojo te quedas en mi casa que era en Coyoacán cerca de la casa azul de Frida entonces me decía yo vivo a dos cuadras de la casa azul de Frida vienes te quedas en mi casa yo tengo un carro que necesites y se fue de Colombia y nunca me volví a contestar ni el whatsapp ni llamar ni nada ni instagram no volví a aparecer pero cuando volví a México después yo volví a México varias veces voy y me presento con frecuencia una vez fui a llevar a unos amigos a Coyoacán a que conocieran Coyoacán unos comediantes colombianos y fuimos a la casa azul de Frida y yo empecé como a buscar porque me había Edgar me había dicho más o menos cómo era su casa y empecé como lo he dicho que vivía cerca de la casa de Frida empecé a pasar por todas las casas gritando Edgar a ver si salía en algún momento y volvíamos a recomponer nuestra amistad pero no no salió ¿crees que estuviste viéndolo? ¿eso influyó mucho también en tu humor? claro en mi casa en mi casa a mí me yo era súper fan más que del Chavo del Chapulín el Chapulín me parecía el personaje más brillante un superhéroe tan disfuncional tan tan que menos era el único superhéroe que tenía menos poderes que cualquier persona era era no sabía nada era idiota era debilucho era de malas además entonces lo chévere el Chapulín era el único superhéroe que nunca podía que estaba por debajo de todos de los villanos de la gente normal de la gente que lo buscaba nadie necesitaba el Chapulín para resolver nada el Chapulín llegaba a enredar todo entonces por eso me gustaba mucho más como personaje y obviamente pues el señor Barriga era un ícono para mí obviamente había crecido con él obviamente mi ídolo realmente era Ramón Valdés a mí Don Ramón me parecía el personaje y además como actor me encantaba y muchas de esas horas duramos con Edgar hablando de Ramón Valdés y me decías que Ramón era un genio del humor y nadie nunca lo reconoció como genio pero era un tipo muy chistoso pero era un genio del humor el humor físico de Don Ramón hacía unas cosas detalles que eran brillantes y sí claro para mí era hacerme amigo de un referente con el que había crecido en toda mi vida entonces eso me tenía muy orgulloso hasta que el desgraciado dejó hablar Diego ¿cuál es la primera cita que quisieras tener? ¿con quién quisieras sentarte a hablar a tomarte un café? ¡Guau! Bueno siempre por ejemplo bueno hay dos primera la primera respuesta mía es de fan de fan absoluto y me gustaría sentarme en una cita con James Hetfield que es el vocalista mentálica que ha sido un ídolo de toda la vida y y los Ivo y tal incluso me influencia mucho la forma como me paro como me muevo por el escenario está muy influenciada por Hetfield como se para y como se mueve por el escenario con Metallica entonces yo creo que esa sería así como la cita guau que se me muera o sea sí guau me muero esa sería salvaje y brutal pero me gustaría por ejemplo sentarme a hablar con Tarantino yo creo que esa sería como la con quien quiere ser Tarantino una vez sentarnos echarnos unos pues sé que es alcohólico también entonces echarnos unos tragos y hablar con Tarantino de todo Diego ¿de dónde sacas el humor? ¿de dónde te alimentas en el día a día? porque no es fácil tampoco sentarse a escribir un libreto a inventarse cosas yo hablo de todo de todo de todas las cosas que siento que están raras de todo lo que me molesta qué sé yo el otro día hace poco sacó un video y se volvió una rutina también por ejemplo de las sales que te das cuenta que hay cosas como la sal rosada del Himalaya que había el otro día que es una sal que tiene 250 millones de años de antigüedad pero tú la volteas y vence en agosto de 2027 qué sé yo fuera chiste por ejemplo de las últimas líneas de las últimas rutinas que estoy haciendo tiene que ver con toda esa onda de comida nueva qué sé yo hace poco me cuenta que ahora todo en la comida todo es ancestral entonces si le pones ancestral ya la gente cree que es más play entonces sí claro esta la guarnición son papas ancestrales aquí estamos trabajando con maíz ancestral entonces voy a montar un puesto de perros calientes ancestrales a ver si si me va bien qué tan bueno tan buen cocineros saliste mucho mucho mami mucho ahora de hecho estoy parte de los contenidos que estamos haciendo tiene que ver mucho con cocina hay un triángulo que estoy desarrollando en contenidos nuevos que tiene que ver con outdoors de hecho con pesca porque soy súper fan de la pesca soy pescador aficionado y deportivo de pesca con mosca entonces es outdoors cocina y humor entonces estoy y estoy haciendo haciendo shows de comedia y cocina todas las semanas estoy cocinando por lo menos dos veces cocinando el postre de islas flotantes que de hecho no lo he hecho todavía hay mucha gente lo hice en Masterchef me hizo ganarme muchas cosas y y estoy todavía lo debo yo sé hay mucha gente que todavía me escriben y me dicen la receta de las islas flotantes gran pendejo entonces yo la voy a grabar dentro de poco para que la tengan pero el que más me gusta y el que mejor me cae y el que más hago es como el arroz caldoso de aguas roces caldosos de hongos y de camarones creo que esos son los que más me gustan los que mejor me quedan Diego y por último tienes una próxima primera cita otra vez con Harold en otra película ya no es un parcero de Nueva York sino el siguiente proyecto es la octava que haces con Harold ¿cómo es eso trabajar con Harold esa unión ese humor y pues háblanos un poquito del proyecto trabajar con Harold es muy chévere porque es un tipo que no que no que tiene mucha paciencia que sabe oír mucho también a los a los actores pero de todas formas sabe lo que quiere pero es desesperante porque se ríe mucho en los rodajes y la risa de Harold es explosiva la risa de Harold es un motor entonces que yo recuerde se ha tirado yo creo que se me ha tirado la mitad de escenas que he intentado ya hacer con Harold en la mitad de las veces se ríe por alguna cosa que se nos ocurre hacer durante la escena y nos toca cortar y repetir la escena pero además puede reírse siete veces ¿entendés? de la misma escena pues la vuelve a ver y se vuelve a reír y toca cortar y volver a rodar y me dice pues Madica usted es el director baja seriedad esta próxima película ¿sobre qué? esta película es es una comedia romántica es una es una pareja que lleva mucho tiempo de casados y que tienen que enfrentarse a la posibilidad de de tener hijos o separarse cada uno tiene prioridad distinta ¿en un parcero qué fue lo más divertido que les pasó? nuestro local coyote o sea tu guía van a pasarte por la noche by track a Estados Unidos todo 100% legal lo más divertido fue también lo más horrible y es que cuando grabamos en la vida estamos nosotros a menos 12 menos 14 grados bajo cero y en una escena de persecución que Carlitos surtaba al personaje de Carlos me perseguía a mí que yo era el estafador de la película me perseguía por Central Park corríamos y Jaro nos volvía a hacer correr y a repetir la escena entonces como estábamos cansados respirábamos por la boca y nos trabamos aire frío y Carlitos le dio le dio un patatús y se estaba desmayando y yo le dije Jaro no corta no podemos seguir grabando no podemos seguir corriendo y Carlos estaba de verdad pálido desmayado se estaba yendo el aire y yo y él todavía me dice que lo único que yo le decía Cucho no siga la luz no siga la luz no siga la luz quédese acá nos rellamos mucho Diego pues nada muchas gracias por aceptar esta primera cita por estar conmigo por ser un colaborador de mi libro espero que lo leas y nada que nos seguimos viendo y espero que tu próxima cita sea maravillosa no claro al contrario muchas gracias a usted porque desde la universidad siempre 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 estuvo muy pendiente de mis idiotecias y siempre y siempre me oía y éramos muy amigos y era una amistad muy bonita nos quedamos hablando como hasta la una de la mañana nos quedamos dormidos al teléfono echando carreta y gracias por darme por invitarme a ser parte del libro y por no decir que mi texto es una mamá sofia eso lo agradezco mucho y por esta entrevista que la pasamos rica yo yo eso lo agradezco por el